Música Mi amor entero Que no sabe bailar este tío ya te lo digo Que no sabe bailar este tío ya te lo digo Que no sabe bailar este tío ya te lo digo Que no sabe bailar este tío ya te lo digo Que no sabe bailar este tío ya te lo digo Que no sabe If I were a star in the end I will live for you Not an end Please let me know Moving my shoes It's like Jim Kelly Sus piernas placas se parecen quebrar Pocotito no es un primor Es la que está volando a otro mundo Pocotito no es un primor No laven con el beso Esa negra que me se piensa Que en plena lluvia no se va a mojar Pocotito no es un primor Mi amor entero de mi novia Pocotito Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a la fiesta la lleve a bailar Sus piernas placas se parecen quebrar Pocotito no es un primor Que en plena lluvia no se va a mojar Pocotito no es un primor Pero baila que da favor a mi Pocotito Pocotito no es un primor Y en la batería Échale Carlillos Échale River Vamos a Oaxaca Cuando haya aire fuerte la parece volar A mi su universo nunca va a llegar Con mi Popotito me voy a casar La llena adelante la voy a alimentar Popotito no es un primor Pero baila que da favor A mi Popotito yo te dé mi amor Música 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 Música